Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 118 votos, con 79 a favor, 39 en contra y cero abstenciones. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 2, 3, 45, 47, 471, 473, 494, 495, 496, 497, 498, 501, 502, 504, 508, 509, 513, 516, 526, 535 y los transitorios 2, 4, 6 en los términos del dictamen y los artículos 1, 48, 476, 497, y los artículos 1, 49, 500 y transitorio 3, con las modificaciones aprobadas y la adición de un artículo 9 transitorio. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de a la Cámara de Ciudadanos, en materia de Elección de las Personas Juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.